Sin interrumpir operaciones, el Banco Nacional de Fomento se encuentra en etapa de transición. El gerente de la entidad, Ricardo Zurita, anunció un proceso de evaluación de más de 2.500 empleados para el redimensionamiento a nivel nacional con la renovada institución financiera llamada Ban Ecuador. Don Galo Yone recibió atención en una de las ventanillas del Banco de Fomento en Guayaquil. Él desconocía el proceso de transición por el que pasa esta entidad financiera, que a finales del 2015 se llamará Ban Ecuador. Como usuario, exige mejoras sustanciales. Que haya una mayor cobertura de servicios. Las 161 oficinas, ubicadas en los 146 cantones donde existe atención del Banco Nacional de Fomento a nivel nacional, atiende con normalidad, ahora con la misión de acercar los servicios a los ciudadanos. Estamos aperturando ya algunas oficinas en mercados mayoristas a partir de las 4 o 5 de la mañana en un proceso de concesión de crédito sustancialmente ágil. Ágil me refiero a otorgar créditos en dos, tres días. Minimizar los riesgos en el otorgamiento de créditos es una de las metas para bajar la actual cartera vencida del Banco de Fomento hasta mayo del 2015. El 13.20% de cartera en riesgo total. Si bien Ban Ecuador nace con un patrimonio de 15 millones de dólares, luego en la etapa ya operativa ese patrimonio será sustancialmente mayor. Las nuevas prácticas de atención empiezan por los 2.588 empleados de la entidad. Todo el personal va a entrar en un proceso de evaluación. Con el decreto 677 firmado por el presidente de la República, Rafael Correa, el 7 de mayo del 2015 inició el proceso de transición del Banco de Fomento a Ban Ecuador. Se prevé que este renovado sistema financiero inicie oficialmente operaciones a finales del 2015. Shirley Sosnavas, Telerama Noticias.